La bicicleta me da una sensación de bienestar que la verdad nunca lo sentí en otro deporte. No encontraba nada que me llene el alma como lo hace la bicicleta. Mi nombre es Ayelen, tengo 31 años, soy técnica en anestesia, pero de alma soy ciclista. Tomamos un café bien amargo, me hace sentir con energía. Prácticamente no salimos sin tomar un café antes de ir a entrenar o pedalear. En octubre del 2020 me compré mi primer bicicleta. Yo salí a correr, veía los grupos de ciclistas que pedaleaban por ahí, unos grupos bastante grandes. Me llamó la atención y así empecé a investigar y me compré mi primer bici de ruta. Es algo único, me apasiona, como que espero el fin de semana o los días de semana para salir a pedalear. Por lo general cuando entreno tengo un objetivo, una carrera, algún viaje que realicemos con el club. Me acuerdo cuando empecé a entrenar mi primer objetivo fue el viaje que íbamos a hacer a San Luis. Nunca había ido a una montaña y demás, entonces entrenaba para eso. Y después, bueno, empezaron a salir el tema de las carreras y todos los objetivos fueron una causa de eso. Y la competencia me da eso que no siento por ahí en los entrenamientos o cuando tengo pedalear con los chicos, que es la adrenalina, los nervios que me genera antes de una carrera. Me encantaría poder vivir, obviamente, esto que tanto me gusta como a muchos, de poder estar todo el tiempo arriba de la bicicleta, pedaleando, haciendo viajes, compartiendo con gente, conociendo lugares. Y me imagino pedaleando, conociendo lugares que por ahí de otra manera no podría conocerlos. Bueno, obviamente que me encantaría también tener hijos y compartir con ellos esta misma pasión que tengo yo. Hay que buscar eso que a uno le llena el alma, le gusta, no abandonar. Y la constancia y la dedicación hacen que lo que cada uno quiera lo pueda lograr. ¡Gracias! 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 Gracias.